El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios entrega un completo informe acerca de las atenciones que se registraron durante el fin de semana. Lo notificado fue un accidente de tránsito, la caída de una persona en una bicicleta, entre otros hechos conocidos. Iniciando a las 10 de la noche, el viernes 4 de septiembre, finalizando hoy, lunes 7 de septiembre, 6 de la mañana. En total, 134 atenciones realizadas por nuestra institución, 77 urgencias médicas, 30 accidentes de tránsito, 16 traslados, 3 atenciones de quemas de desecho y manto vegetal, una atención de un incendio forestal, un rescate animal, una atención de un corto eléctrico, dos viajes de agua, un lavado y dos cortes de árbol. Todos estos servicios atendidos durante el fin de semana, para un total de 134, atendidos por el personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. Estos trabajos realizados durante el fin de semana es lo reportado y comunicado por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Puerto Petrolero.